1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Que te atrapa y no te entera Así es María Blanca como el tía Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María Blanca, viento y fría Que si te la bebes De seguro te va a matar 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante María 2, 3 Un pasito pa'lante María 2, 3 Un pasito pa'lante María Un envenismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me vuelan, no es creer María, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María, María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante ¡Uepa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!